¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Pa, mi chancla Ay, nadie, ¿por qué le iba a la calle? Te agarraba el dedo Disculpe, esta es la cola No, este es el hombro Mi papá se fue de la casa porque mi mamá le pegó los cuerpos Es de verdad eso Yo me sé de patillas, mira Dale un beso a tu perro y espera a su reacción ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué cariñoso está mi perro hoy! ¡Sal de la cocina! ¡No te portes también! ¡Me salgas de la cocina! ¡Es que estás en crecimiento! Gente, hoy me toca trabajar con la más chula de todas ¡Gracias! ¡Nomás que todavía no llega! Sé que fue difícil decirnos adiós, pero... PASTA PASTA ¡CALQUIOS! ¡PASTA ¡Haztú! 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 Si retino una de estas Me dejas besar a mi mejor amiga Jules no se juega Es que tú eres mi mejor amiga. ¿Con quién solo se juega? Me da eso me chica. No. Eres mi mejor amiga también. ¿También? O sea, eres mi novia y mi mejor amiga. Me ofendiste, Shrek. Me ofendiste el regate. Al vecino como que le gusta, que yo me lo roba jabón, porque mira, mira para allá, mira, mira, atiende, mira, atiende, mira ese jabón nuevecito que me puso ahí, que parece que no se ha usado todavía. Y yo que entró al baño en mi casa y no hallé jabón, y cuando miro para allá veo ese nuevecito, pero me lo voy a traer y me voy a bañar con él. Ahora, mimito, mira, atiende, mira, atiende, mira, atiende, mira, atiende, 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 mira cómo me lo traigo, mira, mira, atiende, mira, atiende, mira, mira, se me va a caer, se me va a caer, se me va a caer, no, 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 púllalo bien, lo guapo ya bien, ahí, lo guapo ya bien, lo guapo ya bien, ahí, tráemelo ahí. Tráetelo, 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 ahí, ahí vienen dos, ahí vienen dos, ahí vienen dos, ahí, mira, mira, atiende, mira, chua, acuérdate, se me cayó uno, y es que no te duele tu mamá. ¿Qué te lo haces? ¿Qué te lo haces?